Habría una persona que está lesionada, está trabajando en este momento personal de bomberos, personal de emergencia, a los efectos de poder rescatarla de esta situación. ¿Ha confirmado que es una sola persona la que está adentro? Ha confirmado que viene una persona lesionada y estamos trabajando, por eso no le podremos adelantar. ¿Sería empleado del Consejo General de Educación o una persona que vino azarosamente? Sería empleado del Consejo de Educación, tendría una edad aproximada de 34 años, pues es lo que le podemos informar. En este sentido, ¿trasladaba material de papel, descargamento? Hay elementos, sí, hay algunos elementos que por ahí marcarían algunos indicios, pero no estaríamos hablando de otra situación sin antes hacer pericia que nos estén indicando las causales de hecho. ¿Hasta el momento está atrapada esta persona? Hasta el momento está en la parte superior del ascensor, se está trabajando, personal de rescate, está realizando la tarea de rigor. Bueno, el paso siguiente, una vez que puedan rescatarlo, comisario, sería trasladarlo al Hospital San Martín. Sin duda un centro sentencial, pero aparentemente, aparentemente las heridas que tendrían no serían de extrema gravedad. No serían de extrema gravedad y Vallejo nos decía que está consciente esta persona. Está consciente, es lo que estamos trabajando en este momento. Algunos cortes, algunas lastimaduras en las piernas. Por supuesto, como consecuencia del golpe, he recibido algunos cortes. Han podido sacar a esta persona, extraerla de la cápsula, del ascensor. Es una persona joven, sexo masculino. Están aplaudiendo en este sentido, Carolina, la buena y eficiente acción del personal policial y de bomberos. Vemos el rostro lastimado, los dedos, con muchos magullones. Esta persona está muy emocionada por esto que ha vivido. Lógicamente hay que quedar atrapado en un hueco, Carolina. Es una situación límite que le ha tocado vivir a esta persona de alrededor de 30 y pico de años. Empleado de aquí del Consejo General de Educación. ¿Colaboraste con los bomberos rescatando a la persona? Estuve trabajando con gente de bomberos y policía. Desde el primer momento que ocurrió el hecho. Y bueno, mi compañero lo trasladaron ahora al Hospital San Martín. Para regresar y a ver qué lesiones tiene. Tanto en el brazo como en la pierna, en la columna, que sentía mucho dolor.